MAMA El dinero verá todo el mundo El dinero afuera, sin desenfueras Ya lo saben, lo fuerte es 56 Ella no es tuya, segundo era entonces Que lo que reclama, se la hace a tu cualquiera Solo pa' que te sacara Ella no es tuya, así que deja de estar alucinando Cuando tú te vas del coro, todo y todo lo está pasando A tu mismo pana, ella lo está controlando Deja esa mala que el cuerno te está pegando Ella no es tuya, así que deja de estar alucinando Cuando tú te vas del coro, todo y todo lo está pasando A tu mismo pana, ella lo está controlando Deja esa mala que el cuerno te está pegando Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie le fallaron, vamos a ver si sos más fuerte Ella no es tuya, segundo era entonces Que lo que reclama, se la hace a tu cualquiera Solo pa' que te sacara Ella no es tuya, así que deja de estar alucinando Cuando tú te vas del coro, todo y todo lo está pasando A tu mismo pana, ella lo está controlando Deja esa mala que el cuerno te está pegando Ella va a ir por ahí, tú la vas a llamar y se van a saludar Y van a ir mismo yo los paro pan Entonces nos vamos con estos dos pa' otro lado O sea, ella va a cruzar por ahí o por aquí Por ahí mismo, ella va a cruzar por ahí mismo O por antes de este lado porque no caja tanta brega De huebla, de huebla Ella no es tuya Una pregunta, una pregunta Pa' ayudarte a ti ¿Eso tiene control? ¿Usted qué? El carro No, pero yo lo controlo Dale 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 Ella no es tuya Segundo era entonces De lo que se escapa Se la sea con cualquiera Solo pa' que te sacara Ella no es tuya Así que deja de estar alucinando Cuando tú te vas del coro Todo y todo lo está pasando A tu mismo pana Ella no está controlando Deja esa mala que el cuerno te está pegando Ella no es tuya Así que deja de estar alucinando Cuando tú te vas del coro Yo le voy a decir algo Mira, eso no es actuado Eso que yo quiero hacer yo así Jefe, yo quisiera comer Que es lo que es mi gente Nos encontramos aquí En el estadio Julián Javier Le frené aquí a unos menores Que están haciendo un video Y aquí me encuentro con ¿Cómo que tú te llamas? Coluquita RD Te vimos a ti en una entrevista El otro día ¿Cómo era el rodaje que estaban haciendo? ¿El rodaje? ¿A qué llamé? Ajá Eso se llama Sácala Yo estoy asustado No, eso se llama Sácala Ajá Tú estabas ahí Pero tú estabas participando en el tema En el tema no Pero estabas ahí Porque ahí fue que yo te vi ¿Y qué es lo que contigo? No, yo estoy todo ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Aquí se va a hacer un rap Un rap romántico ¿Cómo dice el rap? El rap Dice Ella no es tuya Así que deja de estar alucinando Cuando tú te vas del coro Todo y todo lo está pasando A tu mismo pana Ella lo está controlando Deja esa mala que el cuerno No te estás pegando De un sábado que el chamaquito Durísimo Loco Y que lo que esto es dos menores Que están aquí también Que no tienen caretas tú No tienen caretas tú Oro tú estás rabia No tú sabes Presenta los cuales ¿Cuáles son los raperos de aquí? Que lo que es el cangre Redencia Es ese es frittal Que lo que es el frittal Tranquilo Te tiraste algo Oye Es que ya yo no creo en pana Todos son tu hermano y hermana Le pediste ayuda Y de una se le van las ganas Tú le puedes hacer favores Te pido que colabores Porque cuando tú estás bien Tú eres uno de los mejores Duro 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 ¿Y qué es lo que es contigo? Tú nada más el frittal ¿O qué es lo que es? ¿Va a empezar a hacer música? Radenbow lo que venga Radenbow lo que venga ¿Y qué es lo que? ¿Te involucra el movimiento? Claro Claro que sí ¿Ustedes son todos menores? Sí, mira Tenemos a este también Que este es frittalero Yo voy a 0.56 ¿Cómo? Yo voy a 0.56 ¿Y qué es lo que yo? Voy a dar tu luz Tranquilo Tú eres uno de los que calibre Y monta la chamaquita Atrás de escritor Tú tienes un motor ¿Lo has puesto? No, una Z ¿Una Z? Tú eres de ahí Que roba la chamaquita De bloques ¿Qué es lo que es montarte ahí? Tranquilo Tú caras lo que tiraste ahí Para que la gente vea Ah No creo en panas traccioneros Que se te viran por dinero Tú le brindas tu ayuda Y se te viran como cuero Por eso ya no creo en panas Todos son traccioneros Hijo de Dios Y esto en hacer dinero Los amigos que tenía Se viraron No pudieron en su dedo Y toditos se marcharon Porque uno se busca Y ellos no se buscaron Por eso ya no creo en panas Todos se viraron Hermano puro Solo que te dicen Las cosas de corazón No des mala confianza Uh, maricón Se te viran por mujer y mujer Es lo que más Por eso no creo en panas Estos rapos Toma ahí, Toma ahí durísimo Así mismo en Instagram ¿Tú tienes Instagram así? Los mellitos freestyle ¿Cómo los mellitos? ¿Sabes que tú eres mello? Sí, yo tengo Haz de este el otro mello tú ¿Dónde está aquí? Se quedó, se quedó Mellao No, pues toma Toma ahí está heavy ¿Cuál es el otro? Tengamos otro picante picante Que se queda a la máxima ¿Cuál es? ¿Dónde está? Compañero Venga ¿Sabes? Claro que es mío Tiene un flow monkey black ¿Tú de dónde tú eres? Yo soy de aquí 056 ¿Tú tienes un color? ¿Tú tienes un color que tú No, eso fue papá Dios Que se lo dio a uno Para que uno buscara dinero De una manera u otra Es un color Que es para tú meterte Para todos lados Porque si no viene la baby Viene la muñeca No anden esa, niño ¿Y cuál es el nombre tuyo? A mí me dicen cuero macho ¿Cuero macho? Sí ¿Y por qué cuero macho? Ay, santísimo Es un bélico Los muchachos saben Pero ese es el nombre Tú eres un cuero Tú eres un cuero Es uno putea Para que le lleguen a uno ¿Y qué es lo que tú Rapeas? ¿Qué es lo que tú haces? A uno le dicen El papá de los pollitos Uno lo que rapea es un chingo Oye, dice El problema es el problema Óyeme cuál es el problema Que me dicen cuero macho Que manga, mujer es buena A ver Yo soy bacano Y lo hago así ¿Cuál mujer que sea blanca? No me va a mirar a mí Yo me la robo A todas vienen a buena o a mala Al tigre se le da plomo Y también se le bala Al que crea que es bonito Uno agarra y lo pica Pero en pedacitos Tú le llegas al sistema Ey, esta es la ley Los chamaquitos con peluca 056B Yo soy bacano Y soy un chamaquito Yo soy dueño del micrófono De Chepa No lo quito ¿Qué es lo que? 056 Cuero macho en la casa Cuero macho en la casa Un plomo Cuidado guay compañero Y usted Venga allá que lo pise Para que de una luga Está vestido como de los leyes Que usted es fanático de los leyes Quédale para acá ¿Ven? Claro No estamos aquí Es que es lo que tú haces Es que es tu pinta Tú vienes a apoyar Vienes a rapear Compañero aquí De la gente en Mayajor Ah, tú eres compañero Tú no te dedicas a bailar música Ni nada Pero cuando viene a ver Te involucra después Claro Mira, tú no tienes algo Ahí escondido Que lo tires No, no No, no Toma, toma Dale ahí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál es el otro? Oye, oye, oye Escucha mucho La calle está bobo Y son de Jaraca Otro negro Otro negro Dale a los compañeros ¿Qué es lo que? No, tú sabes Tranquilito ¿Cómo así Jaraca, Kiko? No, tú sabes Este muchacho ¿Qué tú le imitas? ¿Tú le imitas? No, dice que yo me parejo Dicen años Tú darte algo Dale algo A ver si tú No frítale ya ni nada No, no ¿Y lo que hace la mímica? La mímica Y ya Tú le dices que te voy a ir a hacer En el video Ya, ya Tengo Tengo El compañero mío Que está en esa música Tú sabes Él le mete Y está todo ¿Y dónde está? Yo el bien red Ya, usted no es flor Chamaquito Todo más Y manito ¿Qué es lo que? Tú sales en el tema Apoyando y cantando Apoyando y tú sabes También para arriba Ya, quererte un chén Ahí de los tuyos ¿Qué es lo mío? Dale, dale Dale un chén más para acá Ven para la sombra Dale, dale No, no Ven, ven Tú no estás Tú mismo Dale un chén Dale un chén Esto en vivo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Suena Ya, dale Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde A ella le fallaron Una vez Si son más fuertes Ella lo hace porque no ande gente y se quiere pisar contigo Da pa' que ha mangado con medio barra en tiendas, tú le llegas Está heavy, está heavy No te pones los datos porque eso viene por ahí ¿Y qué tiempo tienen ustedes aquí ya cantando? Un tiempecito ahí ¿Cuántos años ya? ¿Ustedes son menores? Menores, tú sabes, pasamos juntos ¿Cuál de mes? Sin mentirte, sin mentirte, como sea, comenzamos ellos juntos ¿Seis años ya cantando? ¿Y ustedes han hecho producciones musicales? ¿Tienen temas en YouTube? Sí, tenemos temas en YouTube Tenemos un par de temas en YouTube Nosotros nos quedamos en YouTube Somos psicópatas ¿Y cómo se llama el bloco? Espérate, vamos ponernos para acá Que estamos en mitad de la calle La Nuñez de Cáceres El barrio más picante De La Nuñez ¿Y cómo se llama el combo? El combo ¿El combo? Ajá ¿A la gente no tiene su nombre? ¿A la gente no tiene su nombre? ¿Pero este combo no tiene su nombre? Vengamos con la manada Pelurra Pelurra, que no es de boca Ven, ¿tú quieres ver qué está cantando el pedazo de mi? Dale, dale, dale ¿Tú lo que harás acá, ven? Oye, ¿cómo es que dice? Oye, oye Ella no es tú No, no, no Dale, dale, dale Chapa acá, ven para que te oye Ella no es tuya, segundero entonces Que lo que reclama Se vacía con cualquiera Solo para que quiqueza gana Mientras tú estás de palomo Diciendo que él la ama Ella con su rodeo Y con otro en su cama Tú que vive hablando Que ella tú ya solita Monta en este código Y deja de roncar Palomo Tú siempre vas a ser un palomo Ella te utiliza solamente Para decir que tú tienes la culpa De lo que está pasando Está ficiata, la mudata No, oye No voy a dar más luz Porque después me quedo sin luz De todo para la calle De todo para la calle Háblame de Chamaquitos Acá tú eres el que va a hacer el video Tú sabes que tú me acuerdas Tú sabes que así empezó Crito Feblanco Como tú pues tú me ha empezado Claro, uno le hace los videos a los menores Porque ellos, tú me entiendes Por más que uno no tenga Dicaprojetos Ni cámara Ellos me buscan Tú me entiendes ¿Cuántos años tú tienes? 17 ahora Así mismo empezó Crito Feblanco El primer video de Crito Feblanco ¿Tú sabes cómo fue? Con un iPhone 7 Plus No, uno lo apoya los menores Y mira cómo está ¿Tú conoces Crito Feblanco ahora? ¿Tú conoces Crito Feblanco? No, no Chamaquitos que se está quedando Con todos los videos ¿Tú conoces Crito Feblanco? ¿Lo has escuchado mental por ahí? He escuchado Lo hemos mencionado Ah, pues así mismo empezó Así que sigue así Manito Mete mano Cuando viene a ver En un par de años Tú eres uno de los productores de Maduro Y hay que darte Escucha cómo es Así que déjame la pasión Ya, ya El tema, el tema Dale un chiste de volumen Vamos a estar heavy, está heavy Vamos a terminar Yo lo grabo ahora Entonces Ese fue Estos fueron los menores No, no, espérate Subió demasiado Estos son los menores de aquí La familia musical Siempre apoyando De la familia musical Siempre apoyando a los menores Estamos aquí Apoyando a los nuevos talentos Porque uno nunca sabe Quién de estos chamaquitos Va a sorprender Te buscan en YouTube Peluquita RD Di una vez Ya, ya La red social El amigo de Jorvin Es red oficial En Instagram igual Ya, no Esa es la vuelta Así que estamos aquí Presentando a los chamaquitos Los menores Estos no son nueve escuelas Estos son preescolares Escuchame Que van ahí de curso en curso Subiendo Escuchame También le vamos a dar la payola No payola Si no es el jefe de nosotros El que controla El cobra music El que mata Llévese de la puerta Llévese de mi Es el que lo está Ustedes manejando Y de todo Es el que no está Llévese de nosotros Llévese de mi Sí jefe Haciendo el trabajo Cuando yo piso Ahí en el estudio Que me bebe Dice Siéntate ¿Qué es lo que? Pero escucha esa grasa Llévese de la puerta Llévese de la puerta Ella no es tuya Segundo era entonces Que lo que reclama Se vacía con cualquiera Solo pa' que te sacara Ella no es tuya Así que deja de estar alucinando Cuando tú te vas del corazón Todito lo está pasando A tu mismo pana Ella no está controlando Deja esa mala Que cuento Que cuento te está pegando Ella no es tuya Así que deja de estar alucinando Cuando tú te vas del corazón Todito lo ha pasado Cuando tu amigo pala Ella no está controlando Deja esa mala Que cuento te está pegando Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde A ella le fallaron Una vez y somos fuertes Ella no hace por qué No te quede Si quieres risa contigo Los patas mangas Como yo para el frente Pero el segundero Puede ser a mi primero Y si te cobro No esperas Véselas de un número Nada más hasta el final Sale el cuero Y ya por la cd Pero ella se vuelve el primero Dice que la vuelta con la tía Como si para el lecho Como loco para alcanzarte Lo corta el fin que tiene Seré mal Y en un barco psiquiatra Pa' que te deciden Eso es justo Ba-da-da-da-de-da-da-da-da-da ¡Gracias! ¡Gracias!